Nadie. Tutoriales de cocina. Paso 5. Disfruta. Me marcan el celular y contesto. Yo. Cuando buscas no por en el computador del colegio y se queda trabado. Y el profesor de matemáticas después de aplicar un tema en una hora que él estudió en 8 años. Tonto es que no entienda. ¿Sabes cuál es tu canción favorita, Daddy Young? A mí me encanta Dura. O sea, Dura me gusta. ¡Ay, qué feo! No, pero ya no la sigas fregando. Por favor, ya para. Yo después de aprobar el examen de química sin haber estudiado. ¡Ah! 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 ¡Gokú! ¡Gokú! ¡Gracias por darme la sabiduría! ¡Ah! ¡Agradecido con Goku! El único museo. El único museo que me gustaría visitar. No manches. Yo también quiero ir. Decides cambiar de compañía. El güey de Movistar. Cuando duermes tus ocho horas Finalmente he dormido mis ocho horas Ah papu ¿Con qué este es el poder de una persona responsable? Se siente increíble No hermano cuando duermes ocho horas te sientes perfecto Qué fácil ser mujer Qué miedo con este No manches este güey tiene mucha experiencia El streamer más inteligente Encuentra el 1 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 El HP que le terminó a su novia un día antes de su cumpleaños para no darle regalo Pes en el Padre Nuestro Soy Faraón Love Shady El Dios de la Versatilidad Suscríbete compañero por favor Dale like a este video que no te cuesta nada Y activa la campanita compadre Entonces lo haré Ministerio de Educación Para que sean ellos los protagonistas de este nuevo año escolar Los protagonistas de llevar esta bandera a lo más alto Una parada con 6 letras Arma Arma? No, tiene 4 Ministerio de Educación Argentina Presidencial El futuro de Argentina, perro Cuando me reencuentro con mi padre después de años y le digo que soy TikToker Quizás si te hubiera creado Habría sido mejor No serías un pobre bebilucho marido Que solo busca atención Cosas que solo pasan en Chile Muchas gracias por escribirnos a esta hora de la mañana Nacho Allende Nos dice buenos días Karina Hoy es un día perfecto para cumplir metas Mientras más metas mejor Me encanta el espíritu de Nacho A esta hora de la mañana te agradecemos por tu comentario Y por incentivar a la gente que nos está viendo Para que se levante con alegría, con energía A esta hora de la mañana Hacemos Pero Yo me pregunto Cómo hacen para mantenerse serios Yo estaría muriéndome de risa Persona Si hace rica con esfuerzo y dedicación Religiosos Le vendió el alma al diablo Se te rompe el casco Jugadores de Minecraft Astronautas Contexto Hay un apocalipsis zombie Y actúas como uno para sobrevivir Tremendo eh Tremenda técnica hermano Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Llega tu cumpleaños La popular de la escuela La fama eh La fama La famosa La más solicitada El comediante del salón Feliz cumpleaños a mi Vamos vamos Todo 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 No hermano Está solito Feliz cumpleaños a mi Feliz cumpleaños a mi Bebe que lo muera Que lo muera Yo en el trabajo fingiendo no estar muriendo de sueño No manches, el monito está que se cae en una ¿Qué es este video hermano? ¿Y por qué? Me representa muchas cosas No seré portera, pero de que te la paro, te la paro Te pongo un bombazo en el ángulo, no la parás ni cagando Ella sí sabe Hola, buenas noches, ¿me ayudas a completar unas palabras? Pe, ra, nie, do, co, co, cu, ba, cha, n'cla, sa, lon, chu, pon, pu, el po Gracias A la madre, a mí se me hubiera escapado muchas lisuras, la verdad, ahora que te voy a mentir Se te olvida la mochila Estudiantes Ya no tienes cusa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la cusa ¿Por qué? Paracaidistas A los hombres también nos matan y de hecho mucho más que a las mujeres ¿Y quién nos mata? Pues, no sé El ganso asesino Pinche ganso, le tengo miedo ¿Por qué nadie me habla? Mis estados Musco, novia, kawaii, pervertida, gotica, co, na, ne, co, anime, waifu Oye, tío, a ti no te pegó con su lengua Oye, tío, a ti no te pegó con su lengua Primero ¿Qué es esto? A la madre, a ti no te pegó con su lengua A la madre, a ti no te pegó con su lengua Oof ¿Qué es esto? A la madre, a ti no te pegó con su lengua A la madre, a ti no te pegó con su lengua